Muy buenas amables televidentes, en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del Día del Cuento con la grata presencia de Ernesto Selman, bueno, vicepresidente ejecutivo de la CRES, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Ernesto, te agradezco una vez más que haya correspondido a este conversatorio, a tu conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muchas gracias, como siempre, la invitación, Sergio, y con muchísimo gusto estamos contigo aquí. Mira, generalmente, para esta época, cuando uno entrevista sobre todo a una persona que viene trabajando, no solamente en el área económica, sino también en el área institucional, siempre uno quisiera evaluar el año. Sin embargo, yo quiero que en esta ocasión nosotros tratemos temas fundamentales. Por ejemplo, me gustaría comenzar con el tema de la institucionalidad, de qué impacto tiene el tema de la institucionalidad en todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía o los agentes económicos, en fin. ¿Cómo tú evalúas la institucionalidad ya desde el punto de vista del economista? Sí, bueno, de nuevo, muchísimas gracias y con muchísimo gusto de tratar los temas de fundamento en la economía dominicana, porque a veces nos desenvolvemos en el tema coyuntural y los fundamentos los dejamos en el olvido. Totalmente de acuerdo. Y entonces crees, el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible es una institución que hace análisis económicos de fundamento, viendo en el mediano y largo plazo el desenvolvimiento de la economía y obviamente tomando en cuenta los temas de corto plazo, las decisiones que se toman al día. Entonces, aquí hay un tema fundamental que tú preguntas, del tema institucional, cómo se relaciona la institucionalidad con la economía y cómo se beneficia o se perjudica la economía en la medida que tenemos instituciones fuertes o instituciones débiles. Y aquí, desde el punto de vista económico, y aquí yéndome un poco por una escuela, le llaman la escuela institucionalista en economía, me identifico muchísimo con esta escuela, son varios tipos, varios economistas, hombres y mujeres de hecho, que han aportado. Y entonces aquí el tema es las instituciones no como organizaciones, aquí tal vez diferenciar lo que le llamamos instituciones del punto de vista económico y lo que es una organización. Las instituciones para el economista de esta perspectiva son las reglas de juego en que se desenvuelve una sociedad. Y obviamente ahí están las reglas de juego formales, la constitución, las leyes, las regulaciones explícitas que tenemos en los libros y que debemos cumplir, pero también están las instituciones informales. ¿Y cuáles son esas instituciones informales? Bueno, es todo el bagaje que nosotros traemos detrás de nuestra cultura, nuestra historia, nuestras prácticas del día a día, cómo hacemos las cosas, eso es parte de la institucionalidad en sentido económico, ¿verdad? Cuando lo vemos holísticamente. Y entonces cuando vemos que hay unas prácticas de discrecionalidad en el manejo de la cosa pública, por ejemplo, cuando eso se desemboca, esa discrecionalidad termina convirtiéndose en privilegios. Y estas son instituciones que se han enraizado en nuestros países, en América Latina puedo hablar, de que se han enraizado, se han convertido en instituciones a la discrecionalidad misma, se ha convertido en una institución en nuestros países. Los privilegios se han convertido en instituciones en nuestros países. Y eso, esas instituciones perversas terminan generando otras nuevas instituciones, la impunidad se han convertido en una institución en nuestro país. Entonces cuando tenemos institucionalidad débil, que es lo que llamamos, cuando esto está sucediendo, la discrecionalidad, los privilegios, quiere decir que las instituciones formales no están jugando su rol o no se están cumpliendo lo que debe hacerse para un desenvolvimiento con la menor fricción posible, porque el intercambio humano, las relaciones humanas de hechas son difíciles. Cuando no hay unas instituciones, un marco donde podamos desenvolvernos, intercambiar económicamente, poder relacionarnos, incluso en la vía pública, la falta de institucionalidad, no tanto de educación, tal vez los mismos dominicanos que manejan aquí de mala manera van a Nueva York y no se entran en contravía, no pasan los demás por un rojo. Esto tiene que ver con la institucionalidad. Entonces la institucionalidad débil termina afectando las relaciones entre los seres humanos cuando salimos a la calle, donde primero no damos cita los ciudadanos, es la vía pública. Y ahí ya hay falta de institucionalidad. Imagínate cuando eso se va traduciendo, aplicar las leyes, esa falta de institucionalidad, esa débil institucionalidad termina perjudicando el intercambio económico, termina desestimulando la inversión, la generación de empleo, la producción y eso termina en mayor pobreza, porque no estamos traduciendo los recursos que somos capaces de transformar y de utilizar para convertirlo en bienes que lo valoran los seres humanos no termina traduciéndose a eso y de generación de riqueza. Entonces una débil institucionalidad como la que hemos visto en nuestros países, no exclusivo República Dominicana, ni en mayor o menor grado en Latinoamérica sufrimos con instituciones débiles y eso perjudica y por eso no hemos mantenido con altos niveles de pobreza y altos niveles de inequidad en el ingreso, principalmente por estas, yo diría aquí, instituciones, las principales que yo veo en Latinoamérica. La discrecionalidad se ha convertido en una institución, eso da lugar a la institución del privilegio, que da lugar a la institución de la corrupción, que se ha convertido en una institución en nuestro país. Y esa da lugar, con esa mezcla, con la discrecionalidad da lugar a la impunidad. Entonces para mí estas son las instituciones que han, digamos, penalizado mayormente a nuestros países en Latinoamérica y por eso entonces vemos estos niveles de pobreza y inequidad. Ahora, ¿cómo tú valoras, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción desde el punto de vista del mismo manejo de la economía? Por ejemplo, cuando uno habla de corrupción, muchas veces la ciudadanía cree que el impacto es económico y sucede que si hay algo que atenta contra la institucionalidad, porque la diluye, es la corrupción. ¿Cómo tú evaluas, sobre todo, cómo desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía, no digo que sea así, parecería que el fenómeno de la corrupción se ha complicado aún más en la República Dominicana, sobre todo en los últimos años? ¿Qué impacto tiene esto desde el punto de vista económico e institucional? Sí. Bueno, el tema, la misma naturaleza humana, digamos, los cristianos diríamos pecaminosa, ¿verdad? Así mismo. Dice que va a haber corrupción en muchas de nuestras acciones, realmente. Ahora, ¿qué sucede cuando hay actos de corrupción, si hay consecuencias o no hay consecuencias? Es decir, en los países más institucionalizados, con instituciones más fuertes, por decir algo, se presentan casos de corrupción. Pero las instituciones le dan respuesta al fenómeno. Las instituciones fuertes terminan paliando esos fenómenos y termina armando entonces de que toda la sociedad está viendo, no. Pero si al poderoso político, poderoso económico le aplican la misma ley que le están aplicando al de al lado, que no tiene tanto poder, entonces estamos en un sistema de confianza. Se genera un sistema de confianza entre los seres humanos para que el tema económico está detrás de todo. Por eso siempre los economistas decimos, entonces cuando hay un, se genera una confianza en un ambiente con instituciones fuertes, entonces hay más confianza entre las relaciones de intercambio entre las personas, ya los contratos, no hay una, una, digamos, hay unos mecanismos para dirimir diferencias que funcionan, que todos confían en eso. Entonces cuando hay una confianza de ese tipo en una institucionalidad fuerte, entonces ya vemos que son países, todos los países que buscamos, como que tienen instituciones fuertes, son países donde hay altos niveles de inversión de capital, el empleo es, hay empleo, hay niveles de ingresos altos, hay mayor productividad porque la gente tiene más confianza, se entrena porque sabe que va a tener tal vez un trabajo menor, un trabajo mejor, con mayores ingresos, o puede emprender un negocio. Eso le da la confianza en una economía para tirar para adelante, como decimos aquí en Dominicana, invertir, producir, generar empleos, que haya mayores ingresos, ser más productivo porque tengo confianza de que me voy a quedar aquí por un largo rato porque hay unas instituciones que van a respetar mi propiedad, mis inversiones, mi vida y la de los míos y tengo la libertad con estas instituciones fuertes de poder transar, invertir y libertad de intercambiar en general y eso entonces tiene un impacto positivo muy fuerte, de hecho cuando vemos, hay un profesor Martín Krause, muy amigo de nosotros en Argentina, produce el índice de calidad institucional, quiero presentarlo, posiblemente venga por aquí el año que viene y quiero entonces hacer referencia a este índice y entonces cuando uno ve cuáles son los países, de hecho él lo hace muy inteligente porque tiene instituciones en general, una clasificación de los países a nivel institucional y entonces luego hace una separación de instituciones políticas e instituciones de mercado, entonces tú tienes por ejemplo un Singapur con unas instituciones económicas muy fuertes, pero unas instituciones políticas más débiles, está en el ranking de las instituciones económicas muy alto, en las instituciones políticas más bajos porque hay un tema de nepotismo, algunas cosas que si bien las reglas de juego y hay instituciones fuertes todavía quedan rezagos que no lo hace quedarse en el, ahora tú tienes países como Suiza, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Suecia, Noruega, países donde las instituciones fuertes son las que prevalecen, no las decisiones discrecionales de personas, no importa que sean políticos o empresarios, no importa como se llamen, sino que las personas están administrando las reglas de juego para que sea equitativo para todo el mundo. Y aquí es donde yo resalto el trabajo que hacen ustedes en Finjus con este tema de la institucionalidad porque es, y yo me autodenomino como un economista institucionalista, al trabajo que están haciendo en Finjus con todo este tema institucional de las reglas de juego y de verdad que te quiero felicitar aquí en público, Sergio, porque es un trabajo titánico que ustedes hacen y a veces chocando con intereses de muchas partes, no sé de lo de uno. Así mismo es. Ahora, cuando uno sabe muy bien el modelo político que nosotros tenemos, que es el que se fundamenta sobre la base, fundamentalmente es el clientelismo, y eso inclusive hasta el propio presidente Medina lo admite y muchas veces hasta lo justifica desde el punto de vista de su visión social. Bien, pero ¿cuál es el modelo económico que nosotros tenemos? Digo, si es que tenemos un modelo económico porque este es un país anticíclico, es decir, en donde las crisis no les afectan, la subida del petróleo no les afecta. Te lo digo porque el PIB siempre crece, pasa un ciclón y crece el PIB. O sea, es un país totalmente anticíclico. Atípico. Totalmente atípico. Bueno, sí, aquí debemos diferenciar lo que sucede en la economía real, las estadísticas, puede ser que haya una divergencia que nosotros hemos llamado la atención en este tema, pero desde el punto de vista, digamos, del manejo de la política económica, porque ¿cómo vemos las cosas? Nosotros, el principio, hay un principio, unos valores que todos, yo creo que aquí, los principios duartianos del respeto a la vida, la libertad y la propiedad individuales, eso tiene que traducirse a unas instituciones que puedan realmente hacer el trabajo de proteger y garantizar esos derechos individuales, pero luego de las instituciones vienen las políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas que estamos aplicando en las diferentes áreas de la economía que pueden ser más conducentes a la inversión, la producción, la generación de empleo y riquezas? O políticas públicas, económicas en específico, que penalizan muchas veces el incentivo a la inversión y a la producción. Entonces, aquí debemos entonces irnos al tema de políticas públicas y me parece entonces que la política económica, hay áreas importantes que tienen que ser reformadas en la economía dominicana. Está el tema eléctrico, un tema que sigue siendo un tema crítico en la economía dominicana. Pero ¿cómo es posible que tenemos ya 50 años con el bendito problema? ¿Cómo es posible que la solución haya sido tan difícil cuando países menos desarrollados que nosotros, esa es la realidad, han resuelto ya el problema? Sí, yo pienso que aquí viene la débil institucionalidad que todavía es el estándar en nuestro país en términos de decisiones discrecionales. Todavía hay intereses y como hay esta discrecionalidad, la discrecionalidad se convierte en una institución en nuestro país. Cuando hay intereses con este ambiente discrecional, entonces se hacen más difíciles los cambios y los cambios reales de fundamento y entonces esto es parte de lo que nosotros tenemos que ver cómo se avanza en el país de un poco despolitizar las decisiones económicas, despolitizar, permitir a que tanto vendedores, compradores, productores, empleados, intercambio, pueda haya, mira, en el tema eléctrico que estamos tratando, no sé si tú quieres entrar en el tema eléctrico en específico. No, 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 vamos al tema eléctrico, claro, no, el tema eléctrico. ¿Por qué tenemos pendiente un pacto? Sí, está en discusión el pacto eléctrico. ¿Con los frutos de la estrategia nacional de desarrollo? Bueno, aquí entonces, aquí hay en el tema eléctrico y voy a hacer tres, voy a referirme a tres cuestiones importantes. El tema institucional en el tema eléctrico, tenemos una ley general de electricidad del año 2007, me parece, que no se cumple, no se cumple la ley. Entonces, el primer tema es institucional, de nuevo, y aquí solamente cumpliendo y haciendo cumplir la ley por parte de las autoridades, principalmente que quienes son, terminan imponiendo las reglas de juego, son las autoridades aquí en Pekín, ¿verdad? Solamente cumpliendo la ley general de electricidad, aquí tuviéramos otro sector eléctrico, tuviéramos otra realidad eléctrica. Eso no ha sucedido y me parece que hay más interés que otra cosa. Aquí el tema también, el tema mismo de la discrecionalidad de las tomas de decisiones, tiene que ver con el tema institucional. ¿Qué conviene, qué no conviene políticamente, en cuál momento? Mira, aquí se habla de un fracaso del proceso de privatización o capitalización que llevamos. Tenía que fracasar porque el Estado, con unas reelecciones en el año 2004, había un proceso de elección en el 2004, y en el 2003 se reestatizaron las empresas con la excusa de que había sido un fracaso. La realidad es que no dejaron al sector privado hacer lo que todo sector privado hace. Además, fue un proceso. Y es un proceso primero, pero duró tres años, pero en ese periodo no permitieron cobrar energía a donde tenían que cobrar. Sabemos que aquí hay una gran parte de la energía que se pierde por fraude. Claro, casi la mitad. Por fraude y por, bueno, en ese momento sí, la mitad, ahora mismo un 33%, se pierde de energía eléctrica. Entonces eso es lo primero que tiene que resolver cualquiera que tome ese proceso. Pero ahí viene el modelo político, entonces. Pero entonces ahí viene el populismo y el clientelismo que queríamos tratar anteriormente. Entonces el populismo le dice a los políticos en ese momento, mira, que no le cobren a todo el mundo, había un proceso de devaluación importante. Correcto. Y los precios de la energía eléctrica tienen que reflejar los precios de, principalmente en ese momento, del petróleo, que se utilizaba su derivado para generación. Y entonces eso se compra con dólares. Y entonces los distribuidores dijeron, mira, señor gobierno, hay que modificar tarifas porque si no esto va a ser un fracaso. Quien quiera que lo tenga. Usted, gobierno, nosotros privados, va a ser un fracaso si no podemos modificar tarifas para que reflejen costos. Como el efecto. Como estuvo y sigue sucediendo. Bueno, ahora ya no porque el precio ha bajado. Claro, y están compensando. Sí, pero el problema entonces se convirtió que unas políticas populistas para unas elecciones terminaron, como hay un ambiente discrecional, terminaron haciendo esta cuestión de volver al Estado esas empresas, pero no fue que fracasó el proceso. Es que no le permitieron a que hagan lo que tienen que hacer, que es en el tiempo. Entonces, cualquiera, usted hace dulce de coco y si a usted no le dejan cobrarle a quien tiene acceso a sus dulces y si usted no le pone los precios reflejando el precio del coco, del azúcar, de lo que sea que usted utilice, usted va a terminar fracasando como vendedor de coco. Igual con la energía eléctrica. Claro, claro. Ahora, ¿qué es lo que está impidiendo el pacto eléctrico? O sea, ¿cuáles son los problemas que se han planteado que no ha sido posible? Porque lo debimos de haber firmado este año y ya no va a ser posible. ¿Cuáles son los problemas reales? Los reales. Que el gobierno dice, bueno, para el Estado nosotros no aceptamos eso. O que el sector privado diga, nosotros el sector privado tampoco vamos a asumir eso. ¿Qué es lo que está impidiendo eso? Yo creo que aquí hay un problema, primero de transparencia. Tanto el sector social como el sector empresarial en el pacto eléctrico han requerido toda la documentación sobre estados financieros auditados, etc. Eso no ha podido ser posible. Ahora bien, hay otros temas que eran... La otra parte es la visión de desarrollo de las autoridades. Y aquí viene esa visión populista y clientelista donde el Estado es el que puede resolver todos los problemas y que eso se vende y muchas veces se acepta en muchos círculos. Y aquí creo que hay un problema que es... Realmente hay una diferencia entre la administración de un sector privado y del sector público porque el sector privado invierte con unas expectativas de ganancias. Ahora, si el sector privado se generan pérdidas, en el sector privado, como está en juego el patrimonio del inversionista, busca inmediatamente dónde están esas ineficiencias para cortarlas y poder entonces llevar a la empresa a un tema, a ganancias empresariales. Entonces hay un incentivo natural en la economía de mercado, donde hay inversionistas, consumidores, etc. Es que la finalidad es hacer plata. Debemos verlo como un negocio y despolitizar el sector. Entonces, cuando está administrado por el sector público, es diferente. La visión política y no económica. Si no, exactamente, si hay pérdidas, ¿quiénes lo pagan? Los contribuyentes, con los impuestos y si no, con préstamos que luego lo van a pagar los propios contribuyentes. Entonces no hay un incentivo de corregir esas ineficiencias en el sector público. Entonces aquí viene el tema, sí, es importante la propiedad y la administración. Y por último, yo creo que también ha impedido el tema es las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en el sector eléctrico y las autoridades? Identificaron el tema de la generación como una prioridad, cuando la prioridad es el problema en la distribución, que se pierde una tercera parte. Fíjate. Hoy día los precios del kilovatio hora que le venden los generadores a las distribuidoras, es el precio que se quería lograr, aproximadamente 12 centavos de dólar por kilovatio hora, que se quería lograr cuando la planta eléctrica esté funcionando. Pero ya están a esos precios. No se necesitó la planta. El propio mercado, el intercambio y la realidad del mercado, terminó resolviendo el problema del costo de la generación. Y entonces vamos a invertir 3 mil millones de dólares en una planta, en unas dos plantas, de unos 700 megas, que hoy día no tienen sentido económico. Espérate, ¿cuál es tu visión con relación a ese invento? Y más allá, yo voy a referirme porque yo quiero... O sea, ese invento, honestamente hablando. El año que viene nosotros estamos proyectando que el barril del petróleo se va a reducir en un 25% adicional a lo que ya se redujo. No, hay un componente ecológico, o sea... Hay un tema medioambiental, hay un tema... Oído eso, inclusive, ya lo descontinuaron. China se programó... ¡China! Sí. Para el 20 no generar... En Alemania hace tiempo que ya no se produce en carbón. ¿Y por qué nosotros no metimos en el país? Ya los organismos multilaterales de financiamiento dijeron que no van a financiar estas cosas. La semana pasada, Wall Street, el mercado de valor en Estados Unidos, en Nueva York principalmente, ya anunció de que no iba a proveer financiamiento a plantas a carbón. Así que hay un tema medioambiental que hay... Pero yo creo que eso es muy importante porque aquí hay un problema medioambiental en el sector eléctrico. Porque cuando tú tienes un país donde hay autogeneración de plantas eléctricas... Eso es una verdad. Eso medioambientalmente es un desastre realmente. Entonces no solamente las plantas a carbón están trayendo el problema medioambiental. Ahora bien, desde el punto de vista económico, si ya los precios que queríamos llegar con la planta ya se llegaron solamente con la reducción de los precios del petróleo, hoy día esa planta de carbón no tiene ningún sentido económico. Es decir, ya está tarde, ya no tiene ninguna viabilidad económica. Y lo peor es que hemos destinado este año unos 750 millones de dólares... No, no, no. ...700 a 750 millones de dólares a invertir en esas plantas y con esa plata hubiésemos resuelto ya el 80 o el 90% del problema de la distribución de electricidad. ¿Y quién fue que metió el presidente en eso? Porque la verdad es que nosotros desde la fundación, sobre todo de cómo se llevó ese proceso, hemos venido criticando porque hemos visto lo que está haciendo el mundo con eso. O sea, ¿cómo es posible que nosotros...? La verdad es que nosotros sacamos siempre lo peor es... Y llama la atención porque fíjate, antes en el término del gobierno de Leonel Fernández había un proceso de licitación de compra de energía. ¿Qué quiere decir eso? Un proceso de licitación de compra de energía era que la CDE decía yo quiero comprar 700 megas y yo le garantizo bajo contrato a quien me supla esos 700 megas que yo le voy a comprar toda esa energía en este marco, bajo estas condiciones, en estos precios, por este periodo de tiempo. Eso se anuló, ese proceso. Que era un proceso muy bien, se llevaba muy bien un proceso de licitación internacional para que la inversión privada haga las inversiones en las plantas y le venda la energía a la CDE. Ese proceso de licitación se anuló con las nuevas autoridades en el 2012 y lo que salió fue un proceso de licitación de dos plantas a carbón que el mismo gobierno iba a invertir. Y entonces estamos viendo ahora que el gobierno va a destinar esos recursos directamente el gobierno a esa inversión en lugar de dejar que el privado lo hiciera y comprarle la energía. Entonces esto, según los expertos, yo no soy experto en electricidad, pero hay un sobrecosto, según la tecnología que se está utilizando, de unos 500 millones de dólares. El presidente de la República anunció que le interesaba que el sector privado entrara en esto ahora. Pero el sector privado no va a entrar con unos niveles de inversiones sobreestimados porque entonces no va a percibir que va a tener un retorno. Además, ese no es el valor real de eso. Entonces, este es un problema que tenemos hoy día y que estamos asumiendo un alto costo de oportunidad. Quiere decir que le estamos dedicando unos recursos a una cosa donde esos mismos recursos hubiesen sido mucho mejor dedicarlo a otra cosa que era resolver el problema de la distribución de electricidad, que con 900 millones lo hubiésemos resuelto. Eso es increíble. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Ernesto, otro de los pactos también que hay pendientes es el pacto fiscal. También está pendiente. Que parecería que ya se quedaría para después de las elecciones. Gane quien gane. ¿Por qué se dilató? Sobre todo porque ustedes han hecho propuestas de reformas tributarias. Y con Finjus preparamos la ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Correcto. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque la verdad es que por el mismo modelo político que tenemos, tenemos una norma en la pública muy alta, los gobiernos del PLD sobre todo, han desarrollado el país sobre la base de la construcción de una u otra forma. Tú ves, o sea, que se ha invertido dinero en eso. Pero está haciendo falta. Cuando tú sacas y sumas lo que ingresa, lo que se coge prestado, generalmente hay déficit. ¿Por qué hemos dilatado tanto esta reforma? Sí. Mira, en el año 2012, cuando se llegó a aprobar la mal llamada reforma fiscal. Que fue una reforma tributaria. Sí, lo que pasa es que yo tengo problemas con el término de reforma. Reforma es para mejorar. Y desde nuestra perspectiva, esto atrasa el sistema tributario. Es decir, que es una contrarreforma para nosotros. Y entonces, se suponía que en ese momento se iba a buscar el pacto fiscal. Lo que pasa es que en las discusiones, las autoridades entendieron que la forma era incrementar las tasas de impuestos, introducir nuevos impuestos. Y de antemano, nosotros escribimos en estudios, advertimos de que esto iba a tener un impacto muy negativo, principalmente donde se buscaba, digamos, generar más ingresos, principalmente en el tema de los ingresos tributarios. Porque lo que sucede es que cuando tenemos un sistema impositivo, complejo, con altas tasas, como tenemos en la República Dominicana, eso lo que hace es que incentiva a las transacciones fuera del sistema tributario. Entonces, cuando tú tienes, y aquí volviendo a lo que hablábamos anteriormente, un orden institucional tan costoso de cumplir, el orden institucional en el ámbito impositivo siendo el código tributario, cuando tienes un código tributario tan costoso para cumplirlo como dice la ley, entonces lo que se busca naturalmente los agentes económicos, tanto los consumidores como los emprendedores, es buscar hacer las transacciones fuera del sistema tributario, porque es muy costoso cumplir con ello. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es, tenemos 10 mal llamadas reformas, que de nuestra perspectiva son contrarreformas, que lo que han estado es promoviendo las transacciones fuera del sistema tributario, y de lo que se trata es de lo que está promoviendo la informalidad en la economía. Entonces, cuando sucedió esto, ya obviamente lo que representaba un pacto fiscal, eso se salió del Consejo Económico y Social, las discusiones, las autoridades terminaron llevando su propuesta al Congreso donde se aprobaron, pero la sociedad no, digamos que no hubo chance de discutir un, no hubo la oportunidad de discutir un pacto fiscal. Entonces, ciertamente seguimos pendientes de un pacto fiscal, como dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, una reforma fiscal integral. ¿Y qué implica, por ejemplo? Y que esté apoyada en una ley de responsabilidad fiscal, que fue lo que nosotros, FIUS y CREES, preparamos, propusimos a la sociedad y lo sometieron cinco diputados a la Cámara. Pero, esto es buscando institucionalizar las prácticas fiscales en la República Dominicana de forma tal que se impongan reglas fiscales, que es lo que proponemos en la propuesta de ley de responsabilidad fiscal, unas reglas fiscales para institucionalizar las prácticas del manejo presupuestario de las finanzas públicas en la República Dominicana. Entonces, con esas reglas fiscales lo que nosotros estamos proponiendo es, mire, tiene que haber una cierta regla para el gasto público, no podemos que en dos años electorales pasados el gasto público aumentara en 28% en un año y en otro año en 38%. No puede ser. Tenemos que tener algunas reglas que todos estemos de acuerdo de que esas cosas son unas prácticas indeseables y que tienen consecuencias negativas. Entonces, aquí hay que reglamentar las prácticas del uso de los fondos públicos, las prácticas del manejo presupuestario y las prácticas del manejo de las finanzas públicas en general, porque aquí en ese anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal también estamos diciendo que tiene que haber reglas de déficit fiscales. No puede haber déficit a menos que hayan sucesos que justifiquen un déficit y en ese momento el gobierno, según nuestra propuesta, tendría que someter al Congreso la justificación de por qué asumir un déficit y que haya un periodo donde se pueda asumir déficit, pero que al tercer año se vuelva al presupuesto equilibrado. Y con esto además estamos diciendo que tiene que haber una regla de los niveles de deuda pública, porque como está la tendencia hoy día, la deuda pública es insostenible. Es decir, con esta tendencia, si no cambiamos y por eso nosotros propusimos hace ya un par de años esta ley de responsabilidad fiscal, con esa ley nosotros hubiésemos girado el timón hacia una senda de sostenibilidad de la deuda pública. Sin esas reglas seguimos en una tendencia de que en algún momento, siguiendo esa tendencia, no es que eso va a suceder de mañana ni que va a suceder en seis meses, pero seguir esta tendencia por más tiempo va a implicar de que en algún momento el Estado tenga problemas para cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces esto es un escenario no deseado, esto es un escenario donde nosotros hemos estado insistiendo y es por el bien de todos los dominicanos. Además los ejemplos están ahí, Grecia, en fin. Está Puerto Rico cerca de nosotros, Venezuela, Ecuador, Argentina, son ejemplos muy claros que están ahí. Nosotros no vivimos en Marte. Claro que no. Ahora, a nadie le gusta los impuestos, es algo que se te impone. Ni tampoco, muchas veces a las autoridades de turno, no importa cómo se llame ni el color que sea, tampoco le gusta un marco donde le diga hasta dónde llegar. Pero eso es lo que necesita la clase política. Ahora, cuando evidentemente, si se hubiera aprobado la ley de transparencia fiscal, probablemente ya se hubiera firmado el pacto fiscal. Porque una cosa conlleva a la otra. Sí, para nosotros esa es la ley. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo lo dice explícitamente bajo una ley de responsabilidad fiscal, la reforma integral. Ahora, ustedes han hecho una propuesta y la han venido socializando. Obviamente es una propuesta yo diría que hasta novedosa y que hay que explicarla muy bien hasta para que la gente la entienda, de cuál va a ser el impacto que para las arcas del Estado tendría nada a coger la propuesta del CRES. ¿Cuáles son los elementos centrales de la propuesta de reforma fiscal del CRES? Sí, voy a ser breve ahí. Pero antes de explicarte un poco eso, yo quiero decir que nosotros estamos es innovadora para lo que hemos estado haciendo. Pero la experiencia propia dominicana, lo que nosotros tomamos es muy sencillo. Vamos a tomar la experiencia propia dominicana en el año 1992. La propia experiencia dominicana. Nos estamos yendo a otro país a ver qué pasó. Nuestra propia experiencia. De cuando se simplificó el sistema, bueno, fue cuando se introduce el código tributario, como lo conocemos hoy día, en el año 92. Y lo que se hizo fue en ese momento de simplificar el sistema, eliminar una serie de impuestos que estaban distorsionando, simplificar el sistema y bajar las tasas. Y el asunto funcionó. Y el asunto funcionó. El primer año los ingresos tributarios crecieron en 63%. Es una cosa impresionante, yo recuerdo. Y entonces eso permitió, junto con otras reformas, que es lo que estamos diciendo, esto es una parte crítica porque es el reto principal que tenemos hoy día, pero lo que estamos tomando la experiencia de 1992. Y lo que hicimos entonces fue, bueno, ¿quién fue la persona que tuvo la experiencia en términos de, no la redacción directa tal vez, pero que fue que consolidó el tema? Fue que terminó yendo como asesor de la presidencia de la república a las cámaras legislativas, asesorar a los legisladores. Fue don Francisco Canaguate, un experto tributario muy conocido en nuestro país. Que es asesor del CRES. Y, de hecho, estamos procediendo con una membresía honorífica, don Francisco. Bueno, don Francisco Canaguate fue una persona clave en ese proceso, en el año 1992. Fue de las pocas personas que le dijo al entonces presidente Balaguer, presidente, con esto se va a recaudar más. Porque muchas veces se piensa en términos contables. Claro. Si reduzco la tasa, voy a recaudar menos. Todo lo que va a transparentar. En el caso de la economía, cuando hay cambios de políticas económicas, los incentivos y la forma como las personas se comportan cambia. Cambia. Entonces, cuando le subiste los impuestos, el comportamiento fue muy sencillo. Entra la informalidad. Vamos a irnos por fuera. Claro, claro. Pero, entonces... El ejemplo fue cuando bajaron, por ejemplo, el impuesto sobre la transferencia de los inmuebles. Sí, sí, ¿no? Y... Que la gente ya... Muchos otros ejemplos, te puedo poner el de las sucesiones cuando bajó a 3%. También. El impuesto sobre la renta bajó de 70, el marginal a las personas a 30 y luego a 25. Fíjate, nosotros fuimos en el mundo innovadores en bajas tasas de impuestos en el año 92. Cuando nosotros pusimos una tasa del 25%, que fue resultado de ese nuevo código tributario, en Europa, las tasas promedio andaban por el 40%. Nosotros bajamos a 20... Europa, en los países desarrollados, perdón, los países de lo que llaman de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE, el promedio de esos países, que son los países desarrollados, era de 40%. Nosotros bajamos a 25. Y luego, ese promedio de esos países, por ejemplo, a la tasa de impuestos sobre la renta a las empresas, han bajado. Hoy día están en 25, nosotros llegamos a 29, 28, ahora en 27. Es decir, que nosotros fuimos en vía contraria. No, pero esto es increíble. El tema impositivo. Y lo que nosotros estamos diciendo, señores, nosotros tenemos una experiencia. Vamos a ver qué hicimos ahí, que nos dio muy buenos resultados. Y vamos a extrapolarlo hoy día a la República Dominicana, en un ambiente contratado a libre comercio, ya en otro ambiente económico realmente. Y entonces, invitamos a don Francisco Canaguate a que nos ayudara a preparar esta nueva propuesta. Y fue lo que hicimos. Hicimos una propuesta sensata, en el sentido de que estamos tomando el modelo del código original. Y estamos proponiendo, básicamente, eliminar una serie de impuestos distorsionantes que están en la economía. Por ejemplo, el impuesto a los cheques distorsiona las actividades que le hacen más costosos hacer negocios formales en la economía dominicana e incentiva la informalidad. El impuesto a los activos, por ejemplo, está distorsionando. Una serie de impuestos que distorsionan. Y entonces, los impuestos que van a quedar son los, bueno, se están proponiendo eliminar una serie de impuestos como estos. Y entonces, fortaleciendo los impuestos. Hasta la Ojo le pusieron impuestos. Eso estamos, en un periodo de tres años, estamos diciendo que hay que desmontarlo. Y es sensata. ¿Y el ITEVI, Ernesto? El ITEVI es otro tema. Porque esa es una de las grandes situaciones que hay aquí. Eso es lo que estamos fortaleciendo. Ahí lo que se está haciendo es que se está fortaleciendo la forma de cómo se ve el ITEVI. Y entonces, el ITEVI, lo que estamos diciendo, mire, del 18% que está hoy día en el tercer país más alto en la región, la tenemos el IVA en el caso de América. ¿Cuáles son los otros dos? Está Chile y Brasil con 19%, nosotros en 18%. Y entonces, nosotros tenemos también de 18% a cero. Porque nosotros siempre estamos en los primeros lugares en las cosas que se ven. De lo que debe ser al revés. No, no, no. Esto es increíble. Invertido. Bueno, pero aquí entonces lo que estamos diciendo, mire, vamos a bajar el ITEVI a 10%, pero, asimismo, tenemos que ampliar la base de los productos que entran. Y sí se mantienen exentos los servicios básicos, electricidad, basura, recogida de basura, perdón, agua, saneamiento, salud, educación. Eso lo mantenemos exento, esos servicios, porque son servicios de primera calidad. Y en última instancia, no están involucrando tanto producto, transformación de bienes, sino que más bien son servicios. Y entonces decimos, vamos a ampliar la base, pero ya bajando la tasa al 10%. Y el impacto en términos socioeconómicos para los de menor ingreso y buscando el análisis de todos los niveles de ingresos, nos están diciendo que es un impacto prácticamente nulo, imperceptible, de hecho. De hecho, el beneficio que traería en términos de actividad económica, de inversiones, producción, va a ser un beneficio positivo, porque van a haber mayores puestos disponibles de trabajo y mayores ingresos, porque se generan mayores inversiones en la economía formal, porque estás desincentivando la informalidad en la economía. Como al efecto pasa. Como al efecto está sucediendo. Mucha gente, uno no, porque uno está sometido a tener que pagar los impuestos, y lo hacemos con mucho gusto. Pero hablamos del tema fiscal, Sergio Tula. Pero hay gente que prefiere que le paguen por otra vía y no cobran el débito. Esa es una realidad. ¿Por qué? Y esto está sucediendo y se ven los ingresos del Estado. Este año los ingresos del Estado van a quedar por debajo de lo proyectado por más de 20 mil millones de pesos. Lo que pasa es que hubo unos ingresos extraordinarios por unos 6 mil que van a amortiguar un poco el tablazo de la disminución del ingreso para el Estado. Pero esto es un tema que lo que está diciendo es, bueno, aquí hay cosas que se están yendo fuera del sistema tributario. Y hay un incentivo del consumidor y del emprendedor para hacer la transacción fuera. Porque para el consumidor, si tú me vas a eliminar el ITEVIC como vendedor, yo prefiero hacerla por fuera. Porque tú me vas a reducir el precio en 18%. Ahora, como empresario o vendedor, a ti te gustaría sacarlo por fuera. Porque si sacaste fuera esa transacción por el ITEVIC, lo vas a sacar por fuera el impuesto sobre la renta también. Entonces hay un incentivo perverso, de lado y lado, de hacer la transacción fuera del sistema tributario. Claro. Ahora, cuando tú hablas de presupuesto, y ustedes manejan eso muy bien, y me consta que cada vez que el presidente presenta el presupuesto al Congreso, la CRECE comienza a hacer análisis muy claros de los componentes, sobre todo de los ingresos, los préstamos que lo van a complementar. Ya vimos que tenemos que hacer una reforma fiscal. A fin de cuentas, el presupuesto se nutre de los impuestos o de los préstamos que se cogen. ¿Cómo tú evalúas el presupuesto del año 2016? Porque hemos visto que has recibido algunas críticas de partidos de la oposición. Sin embargo, el gobierno dice que no. Con presupuesto que puede contribuir o convertirse en una herramienta de desarrollo, en fin. ¿Cómo tú lo valoras? Bueno, aquí lo primero es despolitizar el tema. El análisis que nosotros hacemos y el que te voy a hablar. Es totalmente técnico. Es totalmente técnico. No hay aquí una agenda política detrás. A mí me consta. Y quiero aclarar que en ninguna de nuestras declaraciones hay ninguna intención politiquera detrás, ni mucho menos. Pero bueno, el tema del presupuesto viene siendo una preocupación. Porque lo que está diciendo el gobierno, vamos a seguir la tendencia de las prácticas presupuestarias y de endeudamiento público. Por eso yo decía anteriormente, con la tendencia actual, termina convirtiéndose en insostenible la deuda pública. Entonces, llamó mucho la atención a nosotros como técnicos, a emprendedores, a empresarios en general. Porque lo que está diciendo el gobierno, vamos a mantener la misma tendencia. No vamos a cambiar. No vamos a cambiar el timón. Seguimos por el mismo camino. Entonces, eso es lo que trae la preocupación. ¿Cuál es el déficit? ¿Más de 50 mil millones? El déficit se propone 74 mil millones para el año que viene. El problema es que se dice, aquí hay un tema de las estadísticas económicas. Pero el año pasado, por ejemplo, se hablaba de un déficit del sector público no financiero. Hacienda hablaba de 75 mil millones. Y el Banco Central reportó que fueron 96 mil millones. Porque se incluyen partidas, por ejemplo, un costo sobre lo que se había presupuestado con el subsidio eléctrico, de unos 400 millones, 500 millones de dólares, terminaron gastándose. Porque hubo que subsidiarlas. Pero en este año, eso que se presupuestó para el sector eléctrico, yo pienso que va a terminar en azul. No, no va a terminar en ahorro. Pero ¿cómo es posible? Se presupuestaron 890 millones de dólares. Pero el precio del petróleo bajó. Bajó, pero nuestras proyecciones y ya lo hemos consultado con expertos del sector eléctrico. Nosotros estamos diciendo que el subsidio va a ser de 925 millones. Pero ¿cómo tú puedes fundamentar una posición de esa naturaleza? Porque el componente que más impacta el costo eléctrico es el petróleo. Y ha bajado casi a la mitad. A las EDES se le ha traducido la mitad de la reducción del petróleo. Es decir, las generadoras han reducido los costos para las EDES en 25%. Y el precio del petróleo ha caído en un 50, un poco más de 50 en los últimos 16 meses. Esa es la realidad. Entonces, sí, ha habido un ahorro importante. La tarifa que pagan las EDES han sido en 25% menos. Eso no se ha traducido a los consumidores. Es decir, que las EDES han mantenido las mismas tarifas para los consumidores. Pero, a pesar de eso, el problema serio es que las distribuidoras siguen perdiendo una tercera parte de la energía que compran. Sí, hombre, ese es el problema. Entonces, no importa que el precio del petróleo esté bajo, alto, no importa. Siempre va a haber unos requerimientos de subsidios que, siempre que hayan estas pérdidas de una tercera parte de la energía que compran las EDES, siempre va a haber subsidios que va a haber que buscar. Entonces, aquí viene un problema que ya se traduce del sector eléctrico a la parte fiscal. Y eso lo venimos arrastrando año por año. Entonces, el problema fiscal para el año que viene sigue diciéndonos que mantenemos un déficit del sector público consolidado, es decir, sumando el gobierno y el déficit del Banco Central, a lo que se le llama el déficit cuasi fiscal, de unos, según nuestras proyecciones, terminarían unos 100 mil millones de pesos el déficit del año que viene. Según nuestras proyecciones. Ay, 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 ay. Pero tú estás hablando de dos mil y pico millones de dólares. Entonces, el problema es que va a seguir requiriendo financiamiento, deuda pública, y eso va a ser más costoso. Una cosa que llaman, dos cosas que llaman mucho la atención. Dos o tres. Número uno, el tema del gasto de sueldos y salarios, remuneraciones de empleados en el gobierno. Básicamente, se está diciendo que va a ser el mismo nivel que este año 2015. Y en un periodo electoral, nosotros ponemos en duda de que eso suceda, porque ha crecido, este año está creciendo en 21% el gasto de sueldos y salarios. 21% no es poco, es mucho. El año pasado también creció en más de 25%. Entonces, decir eso no es realista. El tema de la partida de gastos en bienes y servicios que compra el gobierno. Bueno, se está diciendo que va a permanecer igual que este año. No vemos eso tampoco como realista en un periodo electoral. Simplemente por lo que hemos visto históricamente. De nuevo, aquí no hay una agenda política, ni estamos hablando de política. Estamos hablando de un tema técnico, ¿verdad? Eso en tema de adquisición de bienes y servicios. El otro tema que llama mucho la atención es el pago de intereses. El pago de intereses va a ser mayor este año 2016, va a ser mayor que la inversión de capital, es decir, que el gasto de capital que se está presupuestando, por más de 10 mil millones de pesos. Es decir, por primera vez estamos gastando más en intereses que en gasto de capital. De hecho, el gasto de capital se reduce a 13.7% para el año 2016. Es decir, nosotros tenemos más del 80, bueno, casi 87% del gasto que es gasto corriente. ¿Pero cómo va a ser? Eso es lo que dice el presupuesto, yo no me lo estoy inventando. Eso está aprobado, está promulgado en ley. ¿Pero eso es tu dinero al zapacón? Entonces, esto es parte del tema que veníamos conversando, de que es esto realmente sostenible o no. Y eso es parte de nuestra preocupación porque la experiencia en ciclos electorales no ha sido buena con el gasto público. Ha sido, hay que tener mucha prudencia porque esto puede incluso, puede llevarse a la estabilidad macroeconómica si nos descuidamos. No es inminente, no estamos diciendo aquí que, pero hay que tener mucha prudencia. Estamos hablando de la tendencia. Porque estamos en una senda que preocupa, por lo menos. Es increíble, pero el tiempo se terminó. Y en nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia te agradezco. Te agradezco que haya hablado con tanta claridad. Gracias. Yo que no soy economista lo entendí todo. Excelente. Esa es parte de nuestra labor, de que la cosa de economía la pueda entender hasta nuestra abuela. ¿Qué es de lo que se trata? Así que en nombre de la FIJU te agradezco que haya de nuevo vuelto al conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Y muchas gracias por parte del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. Como siempre, estamos a tu disposición. Yo lo sé. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima. En donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!